Hola a todos, bienvenidos al webinar sobre aprendizaje y sexo. En este seminario vamos a ver cómo los principios de la psicología del aprendizaje afectan a una conducta tan relevante como es la conducta sexual. Empezaremos por los fenómenos más simples, los que tienen que ver con los reflejos incondicionados, con el aprendizaje uniestimular, nos centraremos en la habituación y algunos fenómenos para hacer que la habituación no tenga un efecto tan importante. Después nos centraremos en cómo con el condicionamiento clásico se aumenta la cantidad de estímulos que son capaces de provocar excitación sexual. Veremos también los fenómenos adyacentes al condicionamiento clásico que pueden añadir en un determinado momento mayor excitación o retirar esa excitación en una determinada situación. Y acabaremos centrándonos en el condicionamiento operante, veremos cómo nuestra experiencia, nuestra biografía relacionada con la actividad sexual va haciendo que ésta se vaya moldeando y va cambiando así a lo largo de nuestra vida. Veremos algunos fenómenos interesantes, entre ellos el contracondicionamiento, en el que elementos que tienen que ver con el sexo como reforzador positivo y el dolor como reforzador negativo se combinan, dando lugar y pudiendo explicar conductas que de otra manera nos resultarían sorpresivas. En definitiva, haremos un repaso por una gran cantidad de herramientas del análisis de conductas que conocemos y las aplicaremos a esta conducta, como os digo, tan importante para el desarrollo psicológico del ser humano. Estos principios que veremos, junto con otros que hacen el ambiente y las contingencias más complejas, son los que también veremos en su momento en un posterior curso sobre aprendizaje complejo. Espero que aprendáis mucho de los dos y nos seguiremos viendo en este tipo de actividades.